Eros Fest es un gran evento de una magnitud y formato que permite que otras personas puedan inspirarse, querer emprender, querer montar negocios y quienes ya tienen un negocio que puedan crecer. Donde he adquirido conocimientos buenísimos, además los mentores y todas las personas que están detrás de este proyecto es espectacular. Estamos hoy presentes en el Eros Fest que nos permite fortalecer nuestras capacidades innovadoras y emprendedoras y conocer sobre los temas de vanguardia. Eros Fest es una plataforma fundamental para los innovadores, emprendedores, empresarios y estudiantes que quieran lograr sus sueños, sus metas y objetivos. Esta experiencia ha sido maravillosa. La profesora Gloria me enseñó la sostenibilidad ecoambiental que debo aplicar en mi empresa. Gracias a Eros Fest. He podido ver una afluencia de público joven, ansiosos de querer tener información de primer nivel, atentos, participativos. Entonces los invito a que todos hagamos provecho de esta gran invitación que nos hizo Eros Fest y aprovechemos, nos llenemos de esos conocimientos que son sumamente importantes al momento de nosotros emprender. El futuro está en Nueva Fotos como jóvenes y por eso es importante emprender. Eros Fest. Y nos likes el Eros Fest. ¡Hemos un Eros Fest! ¡Hemos un Eros Fest! ¡Hemos un Eros Fest!